Llevan a cabo mantenimiento. El Ministerio de Educación Pública realiza algunas mejoras en el edificio que tienen ubicado en Barrio Las Américas, donde está la parte administrativa de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Este es un edificio propio del Ministerio de Educación Pública, por lo tanto, lo que se busca es darle el mejor mantenimiento, que no se vaya a deteriorar. Y entonces, sí, desde hace una semana, poco más de una semana, se ha estado trabajando con un proyecto de remodelación, no, sino de mantenimiento, más que todo. Pinturas, cielos, luces, etc. Entonces, eso es lo que estamos en este momento, todavía un proyecto que todavía no ha terminado. Eso nos falta todavía algunas semanas para terminarla. Es como una manita de pintura. Sí, exactamente. Es como pintura, pero también se están arreglando llavines, puertas, cielos rasos, todo lo que esté un poquito ya malito. Entonces, se le está dando el mantenimiento, haciendo cambios de algunas piezas, de algunas cosas que están malas. Entonces, la idea es poner la Dirección Regional bonita para el servicio de la comunidad. Se espera que en unos días concluyan los trabajos.